Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la chicharra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en un pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la chicharra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Thank you so much. I will say, many times I die, however I am still here coming back. I give thanks to everything that was wrong, even the hand with the knife. Because even though you killed me, I'm still singing. I'm singing to the sun like la cigarra, even after one year under the earth. Even like that, surviving, and I'm coming back to fight. Many times you deleted me, many times I went away. Even sometimes I went to my own funeral, alone and crying. Sometimes I made a knot out of a handkerchief in my throat. And sometimes I forgot, and sometimes I forgot that this was not the only time that I will keep on singing. Singing to the sun like la cigarra, after a year under the earth, always coming back. Very beautiful. Come on everybody! Cheers! bien!